Muchas gracias a Fábila, muchas gracias familiares de enfermos de Alzheimer de Ávila, muchas gracias a la Junta Directiva, muchas gracias a todos los trabajadores, a Susana, a Rodríguez, a la directora que se acaba de reincorporar a su puesto Ana después de la maternidad, muchas gracias querida Presidenta Monse, solo quiero decir unas palabras, nada más, siempre he estado con vosotros y siempre lo estaré, feliz Navidad y buen año, feliz año nuevo.